¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un review de la colección Tartas de Nail Show. En los reviews normalmente lo que se hace es se muestra la apertura del envase del producto y vamos a hacer un test es decir un swipe o una muestra donde vamos a poner el polímero de color en estos tips y vamos a ver cuáles son cubritivos y vamos a conocer un poco más cómo es el producto así que vamos a empezar con la apertura del envase. Yo lo voy a abrir con una tijerita así ahí está tiene una cinta la quitamos y vamos a sacar los polímeros de adentro como saben en las colecciones de Nail Show siempre vienen seis polímeros estos me encanta esta colección para invierno esta es una colección muy famosa porque tiene el rojo que es un color que por alguna razón siempre todos piden los vemos bastante metalizados entonces tenemos rosa rojo un azul que parece a lo que se ve parece tener unos glitter unos brillitos sí uno que parece ser plateado este parece ser un manteca un natural y un terracota así que vamos a empezar y los vamos a probar a los seis tengo mis tips voy a seleccionar uno y para trabajar estoy utilizando el pincel número 8 de Nail Show y monómero premium bien entonces tengo una servilleta vamos a primero que nada humectar bien nuestro pincel y vamos a comenzar con el primer color este es el color rosado así que vamos a abrir guau vamos a trabajar sobre el primer tip cuando son así colores pigmentados me gusta saturar presiona para inyectarle un poquito de monómero pero no de más limpio el pincel lo dejo fluir un poquito y recién ahí lo empiezo a trabajar esto ayuda a que no se empaste el pincel y lo puedan cuidar más guau guau Hermoso Este es el primero Con unos brillitos plateados Muy muy lindo Rápidamente vamos a pasar al siguiente Que es el azul Este color Lo conozco porque Si bien esta colección no la tengo completa Tengo algunos colores individuales Y este azul lo tengo y ya debo ir como por el tercero Me encanta para hacer fondos Tengo uno de Harmony muy parecido Y también lo uso muchísimo Como un azul noche increíble Increíble Vamos a dejar que se humecte Estos tips me molestan porque tengo que agarrar de acá En fin Este color es cubritivo Pero a la vez tiene como Es un poquito translúcido ¿Por qué? Porque si no lo fuera Calculo yo que no se verían esos glitter Que tiene porque el color es realmente muy intenso Pero fíjense que si pincelamos solamente con esa mini aplicación que yo tomé Me alcanzó nuevamente para cubrir todo el tip prácticamente Muy especial el color porque es lo suficientemente oscuro para cubrir Pero también lo suficientemente traslúcido para que se luzcan todos esos glitters Es muy muy lindo realmente Vamos a pasar al tercero y voy a usar este terracota Parece terracota del envase Lo veo más naranja ahora que lo abro Vieron que los colores de polímero se intensifican una vez que Que los mojamos digamos con el monómero que los humectamos Presiono Como un color Tiene como un shimmer similar Lo veo similar el shimmer al Al de Al del show Que es como muy muy chiquito O mismo el del blanco shimmer Que tiene ese brillito hermoso Está divino Y también hice una capa súper delgadita Y llegó a cubrir Este se ve de atrás Así que este es el color naranjita que trae la colección Les tiro un tip para disminuir el olor en su casa Yo lo voy a hacer con rosa traslúcido Pero ustedes lo hacen con el color que quieran A esta servilleta que tiene monómero Yo acá estoy utilizando la toalla negra De base que pongo casi siempre Por una cuestión de que la luz se vea mejor en el video Si no, nunca uso toalla Pero pueden tirar un poquito De polímero sobre la servilleta Para que polimerice Y eliminen el olor en la basura Así que así Bueno, todavía nos quedan tres colores Así que vamos con eso Vamos a probar el más clarito primero Que era, parece un color manteca Lo veo como No diría que un camel Pero Pero bueno, un color así como Súper fino Lo veo como para una novia incluso O No sé Pienso que sería hasta utilizable Como una especie de cover, ¿no? Un cover muy claro Pero En algunos momentos O diseños Lo podemos utilizar, ¿no? Entonces ahí empiezo a trabajar Ya se veía desde el envase Que los colores eran bien de invierno Vamos a Este es el color No sé si se ve Pero tiene unos brillitos Muy delgaditos Más chiquititos Que los del terracota Pero que se notan Entonces Este es el color El color más clarito Gris Guau Parece tener Los mismos brillitos Que el azul Más que el azul No, el azul eran más grandes Este es como que el rosa, ¿no? Los brillitos Vamos a ver Si es así Voy trabajando Ay, qué lindo Tiene como Un destello Como el de Como el del terracota Así de ese tamaño Como el blanco shimmer Pero Que brilla un poco azul Tiene un destello Como azul Uy, qué lindo Pansó para hacer todo ¿Ven que tiene algunos colores? Algunos, perdón Glitter Plateados Ahora que ya se secó Ahora que ya se secó el rosa Se ve más Pero ven que son como esos Pero Pero nada Pero también tiene shimmer Así que es Locura Y el último color Y lo dejé para el final Pero es El estrella de esta colección No sé por qué Todo el mundo siempre Le gusta mucho este rojo Muchísimas veces me han preguntado Por mensaje privado y todo Si no lo vendía aparte No sé por qué Les gusta mucho, mucho el rojo Este es un rojo con shimmer Recuerden que rojo mate Viene en la colección Basics Que es la de etiqueta azul Limpio Dejo que se humecte un poco Y ahora Lo trabajo Con cualquiera de estos colores También pueden hacer 3D Yo Sé que hay marcas Que tienen una línea para 3D Y ayudan muchas veces Incluso Tengo polímeros Que son pensados para 3D Lo que tienen de bueno Es que asientan más rápido Y te permiten Por ahí tienen un tiempo diferente Para poder marcar Por ahí Los pelitos del pincel O crear otras texturas Pero La verdad que he hecho 3D Con todos los productos O sea Todas las marcas que tengo Y es posible con todos Solo es cuestión de bueno Practicar un poco Pero Pueden hacer 3D También con esta colección Y así Es como quedó Vamos a suavizarla Parece Ahora entiendo Por qué les gusta tanto Parece como Como un esmalte realmente Porque es un color Como Como tiene esos brillitos Parecidos a este Que eran como Como azules Entonces le da como Un tono violeta Y puedo en mi mente Relacionarlo con varios esmaltes Que tengo De distintas marcas Que tienen como este efecto Y es un efecto Que realmente al cliente Gusta mucho Así que si ya entiendo Por qué les gusta esta parte Que está Más finita Que la toqué menos Ya se está empezando a opacar Que se está secando Realmente tienen razón Es muy hermoso Bueno este es el review Completo de todos los colores De la colección Tartas De Nail Show Colores de invierno Súper cubritivos Evidentemente No es una colección De colores Translúcidos Es súper cubritivo Y glitter Shimmer Este rojo Que les repito Que ahora entiendo Por qué lo aman tanto La verdad que hermosos Les muestro por atrás Realmente todos cubren El que menos cubre Es el azul Que es el más oscuro Que es por esta razón Yo creo De los glitter Pero la verdad Que se luce bien Y yo creo que Con una aplicación Un poquito más gruesa En una punta De una french O en la uña completa De un fondo Van a conseguir Un azul Súper Súper Fuerte de color Súper cubritivo Y van a poder Dejar al descubierto Esos brillitos Que tanto gustan Así que bueno Este fue entonces El review De la colección Tartas de Nishow Chau chau Hab например Tartas de Nishow Chau 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 Gracias.